Estaba en el baile Anselma, Casino San Nicolás Llegaron varios tomando entre ellos un judicial Llegaron varios tomando entre ellos un judicial Al ver tan linda a Morena, al judicial le gustó Y no le habló por la buena, a fuerza se la llevó Y no le habló por la buena, a fuerza se la llevó Cipriano hermano de Anselma peleó con el judicial Valiente como una fiera y no le pudo ganar Valiente como una fiera y no le pudo ganar La gente se había marchado de aquel famoso lugar Y aquel cobarde malvado quería de Anselma gozar Y aquel cobarde malvado quería de Anselma gozar Llegaron los dos al suelo Anselma y el judicial Logró la pistola Anselma y acritillo al judicial Logró la pistola Anselma y acritillo al judicial Se hincó poquito a poquito Después la tierra besó Soltó su pelo bonito Y luego al cielo gritó Ya estás vengado Cipriano De este cobarde matón Ya estás vengado